Y Billy Pontoni se quitó ahí al saco, se quitó el smoking. Y ahora sí vamos a empezar a cantar en serio. Va a comenzar a cantar en serio y todos lo recibimos con un fuerte, tremendo aplauso. ¡Billy Pontoni! ¡Billy Pontoni! Hoy me siento triste pues me ha pasado una vez más, y el amor que tanto soñé me vuelve a engañar. Me entregó toda su vida a otro hombre, y su adiós se llevó toda mi ilusión. ¡Oh, qué difícil es encontrar en el amor la felicidad! Si he buscado por el mundo y no he hallado un amor profundo, seguirá mi soledad. ¡Oh, qué difícil es encontrar en el amor la felicidad! Si noche a noche y en mis días, solo encuentro mi ansiedad vacía, y más deseos de amar. Hoy me siento triste pues me ha pasado una vez más, y el amor que tanto soñé me vuelve a engañar. ¡Billy Pontoni! 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 Bueno amigos, quiero presentarles a nuestro animador de cabecera, Armando Plata Camacho. Queda contratado. ¡Billy Pontoni! Tiene el piano y los teclados, el viejo Pacho. ¡Billy Pontoni! ¡Billy Pontoni!